Y el día de hoy la institución educativa Antonio Raimondi está recepcionando la ayuda y el apoyo de este programa Te Viene Bien, Con los Ojos Sanos, Vives Feliz. En esta oportunidad es para poder hacer la medición de los ojos de los estudiantes de esta institución educativa. Vamos a ver de qué se trata todo este trabajo y cómo se está iniciando. La Red de Salud Huayla Sur está haciendo los tamizajes de acudeza visual. Este es un convenio, tanto la direza como chara de visión, que va a donar los lentes para niños y para adolescentes, para todos los colegios nacionales. Y esto se debe, por eso me interesa a todos los colegios nacionales, vamos a ir a hacer el tamizaje. Y después de hacer, si los niños tienen, los médicos están evaluando, hay alumnos con problemas visuales. Muy serios ya. Sí, y entonces son alumnos que son muy pobres y que no tienen lentes. Entonces, chara de visión internacional va a donar lentes. Muy bien. ¿Cuándo termina todo este trabajo? Esto no va a terminar. Va a ser permanente. Hasta el próximo va a ir. Este colegio terminamos hoy, nos vamos a Tusparia, a todos los colegios nacionales que hay. Muchas gracias. Muy bien. Entonces se está llevando a cabo este trabajo de evaluación, con la participación también de estudiantes de la Universidad Sanitía Guantúnez de Maygolo. No va a donar también lentes porque hay gente muy pobre, chicos muy pobres que no tienen la posibilidad de poder hacerse una medición y mucho menos comprar un lente.